hola cómo están colegas trabajo social bueno les voy a hacer un pequeño instructivo para poder abrir archivos adjuntos en sí las personas que se han inscrito al curso virtual funciones y retos de trabajo social frente al COVID-19 les hemos enviado el link de acceso con contraseña que ya ayer emití un vídeo de eso pero ahora los adjuntos no acá tenemos adjuntos que están en sí hemos puesto tres carpetas porque para que estén agrupados ya y no se vea tantos archivos por ejemplo ustedes van a abrir el correo así como está acá y le van a dar clic a lecturas le da clic y ahí van a salir miren la carpeta lecturas vuelven a darle un clic acá y ahí van a ver los cuatro archivos de este que corresponden a lecturas entonces acá le doy clic adulto mayor entonces acá miren acá arriba hay una un este una flechita que dice descarga descargar entonces que hago yo le doy clic ahí y ahí estamos esperando que se descargue entonces acá miren abajo se descargó toda la carpeta lo que yo hago es abrir acá una ventanita y poner acá mostrar en carpeta y acá me sale mostrar en carpeta luego hago otra vez clic y le pongo enviar a perdón abrir con explorador de windows y ahí está la carpeta para que ustedes la guarden no copian copiar copiar y la guardan en el escritorio donde ustedes decidan saca lo abre y ahí está toda la información y ahí están toda la información ahí está entonces como ustedes han visto es que es muy fácil igual otra vez y acá cerramos y ahí está de esa manera se descomprime un archivo en sí nunca cerramos y vamos a hacer otra vez ahora en normativa hacemos clic acá en la carpeta les va a salir acá en la carpeta abren ahí ahí está todas las normativas igual van hacia arriba la flechita miren acá descargar y acá descargar de todos modos y abajo miren se está descargando eso va a demorar un poquito no porque tiene bastantes este normativas entonces nosotros igualmente ahí está ya se cargó entonces acá damos clic mostrar en carpeta acá volvemos a dar clic y ponemos a abrir con explorador de windows y ahí les va a salir toda la normativa 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 y algunos este archivos de mensajes por ejemplo que les hemos enviado están anexos también ahí está y entonces todo eso ahí está lo copian igual copiar y lo pegan en su escritorio donde ustedes consideren bueno entonces espero haberles ayudado no porque siempre vamos a estar enviando los archivos en zip adjuntos a los cursos muchas gracias